Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, espero que se encuentren muy bien y pónganse cómodos Porque el día de hoy toca esta sección querida por todos De nuevo no vamos a tener a un solo personaje, sino que esta vez tenemos a una dupla La dupla de hermanos favorita de la gente No, esa no No, esa tampoco Los que son de la saga Crash No, me refiero a los que son malos Ay, Dios Su debut en la saga fue en el segundo juego Como los jefes de la segunda sala Ellos son cómodo Moe, el pequeño y gordo Y cómodo Joe, el alto y delgado Y juntos son los super cómodo brothers Son aliados del Dr. Nitrus Brio Que buscan detener a Crash en su trabajo de recolectar cristales para Cortex Nada más percatarse de Crash Moe salta al centro y Joe se pone al frente Joe empezará a girar después de que su hermano le dé un pequeño empujón Y cuando se maree tendremos una oportunidad de dañarles Luego Moe empezará a lanzar cuchillos Y básicamente en eso se resume la batalla La única diferencia es que en la última ronda Moe va a tirar los cuchillos mientras Joe esté girando En Crash Team Racing tuvimos solamente a Joe Que era el jefe del tercer mundo Su pista era Dragon Mines En su carrera para hacer las cosas más incómodas Lanza TNTs y pone Nitrus No eres tan lento como creía Me ha sorprendido de veras Aquí está la llave del ganador Aún así No creo que seas tan rápido como para ganar a Oxide Vamos a perder nuestro bello planeta Y eso será por tu culpa Se desbloquea ganando la gema azul En su final podemos leer que abrió una tienda de anillos de bodas Y gemas únicas Pero estuvo involucrado en una especie de blancamiento De zirconias cúbicas robadas Para una red comercial En Crash Bash tuvimos de vuelta a Moe también Junto a su hermano Eran los jefes de la tercer sala Consistía en un robot de tres plantas Y cuando el robot era vencido había una lucha final contra ellos En Crash Bandicoot The Breath of Cortex Solamente tienen un pequeño cameo en el nivel Wizards and Lizards No tuvieron más apariciones hasta el remake de la trilogía En Crash Bandicoot Ensign Trilogy Retoman el papel que tenían en el segundo juego Siendo los bosses de la segunda sala Y el año anterior tuvimos Crash Team Racing Nitro Fueled Acá en el cómic que apareció antes de la publicación del juego Se puede ver como como Joe consiguió su llave Así que le ganaste a todos en estas pistas, eh Bueno, ahora verás por qué todos me tienen miedo en el circuito Seré yo quien se enfrente a Oxide Porque te voy a hacer trizas Si anda, vamos Poco hay que decir de la batalla Sigue siendo tan incómoda como la original No eres tan lento como creía Me sorprendiste de veras Aquí está la llave del ganador Aún así, no creo que seas tan rápido como para ganarle a Oxide Vamos a perder nuestro bello Planeta por tu culpa En este remake, el final de Joe es casi igual Excepto que añaden una pequeña parte al final que dice Moe abrió una casa de subastas de joyería No había señales de Moe en CTR Hasta que en la entrada de la Back in Time Grand Prix En el blog de Activision Nos dejan claro que tienen pensado añadir lo futuro Y así fue En la Spooky Grand Prix tuvimos finalmente a Moe como personaje jugable Aunque de momento sin skin legendaria A diferencia de su hermano que tiene dos Mamá, se metió otro peje lagarto ¿Otro peje lagarto? ¡Dame la mala pena! ¡Dale mamá, saca el peje lagarto! No se saben detalles acerca de su creación oficialmente en los juegos Aunque existen dos posibilidades Que hayan sido creados por Cortex y Brío en el Crash Bandicoot 1 O que hayan sido creados por Brío poco antes de Crash Bandicoot 2 Pero dado que en el Crash Bandicoot 2 Podemos ver que Brío no posee los medios para llevar a cabo algo de ese calibre Es posible que fuera la primera opción ¿Y quién es el mayor de los dos? Es fácil pensar que Moe es el mayor Ya que pueden asociarse muy fácilmente con los hermanos Mario Pero Joe es el que presenta las actitudes que comúnmente se le atribuyen a los hermanos mayores Además de ser el más representativo de los dos Por haber sido el elegido para participar en el Crash Sin Racing Aunque esta es una pregunta a la que no se le podrá dar respuesta Hasta que se diga algo oficialmente Para la parte de las curiosidades Traigo un invitado muy especial Es un chico que inició hace unos meses en YouTube Y hace videos de enorme calidad Bienvenido a esta sección del personaje del mes César Emilioco Espero que te sientas cómodo acá en este canal Uff, hoy ando a tope con el humor Cuidado los voy a matar de la risa ¿Qué tal? Muchas gracias Keikal76 Es genial estar en tu canal Se siente todo el poder Bandicoot estando por acá ¿Qué les parece si vamos con las curiosidades de este dúo de hermanos reptiles? Por el escenario donde nos enfrentamos a ellos En Crash Bandicoot 2 Podemos entender que trabajan en un circo Cómodo Joe pronuncia la S de manera muy lenta y extendida Más o menos como yo Estaban planeados para aparecer en Crash Bandicoot 1 Tal como lo vimos en la animación de Crash Bandicoot Cartoon Y en los artes conceptuales del juego Y hablando de los artes conceptuales En el libro de Crash Bandicoot Files Los nombran como Kimodo y Kimono Los Dragon Brothers En su biografía nos describen que Cortex decidió probar su experimento con reptiles Intentando tener mejor suerte Debido a que sus planes no habían salido del todo bien con marsupiales Por lo que su tercer y cuarto experimento serían dos dragones de Komodo Y para evitar la estalonización Les programó películas y medios asiáticos Especialmente películas de samuráis La idea a origen contemplaba a Kimodo Como el pequeño tonto que solo hace caso a su hermano Kimono Quien posee un gran cerebro y una gran agilidad De momento solo estarían aliados con Cortex Porque tenían un objetivo en común La dominación mundial Solo Moe tuvo un peluche y una figura A pesar de que se supone que Joe es el líder Y por lo tanto el más representativo de ambos Aparecieron en algunos artes conceptuales de Twin Sanity En Crash Nitro Kart en la pista Jungle Boogie Podemos ver una estatua de un dragón de Komodo Que recuerda bastante a Joe Es una lástima que en Nitro Fuel no esté esta referencia En una entrevista con el vicepresidente de Naughty Dog Ivan Wills Reveló que debido a las limitaciones de memoria de Playstation 1 No se pudo añadir a Komodo Moe Que originalmente iba a estar en el mismo kart que Joe Algo similar iba a nacer con Polar y Pura Komodo Joe aparte de desbloquearse con la gema azul También podía hacerse manteniendo L1 y R1 en el menú Y pulsando abajo, círculo, izquierda, izquierda, triángulo, derecha, abajo En la versión beta del Crash Bash Los íconos de los hermanos Komodo no estaban implementados Por lo que para rellenar por mientras estaban Añadieron unos íconos de Homero y Bart Simpson En el Crash of the Titans de DS Hay un mutante que se llama Joe Aunque lo más probable es que sea una casualidad Es posible que a Komodo Joe le dieran la skin de mago Basados en el nivel Wizards and Lizards de La Venganza de Cortex Donde sale su cameo Aparecen en el capítulo 8 del manga de Crash Acá Moe es el típico hermano tranquilo Y Joe es el hermano serio y rudo Son cazadores de tesoros Al inicio Crash intenta probar que también él es un cazador de tesoros Aunque no parece lograr convencerlos del todo Hasta que los hermanos se dan cuenta de que Crash posee un cristal Objeto que ellos también buscan Luego de una breve batalla Los hermanos se salen con la suya Pero Moe al ver como Crash intentó proteger el cristal a toda costa Le dice a su hermano que quizá nuestro marsupial favorito Estará en problemas sin él Además de que esto los convertiría en ladrones Joe recapacita Y de muy mala gana le regresa el cristal a Crash Alegando que no son ladrones Sino cazadores de tesoros Así el dúo se despide No sin antes de que Joe le dedique unas palabras a Crash Es posible que te conviertas en un buen cazador de tesoros Un gran gusto tenerte por acá César Emilioco Gracias por la ayuda en este video Estar por acá es un verdadero regalo Sabes que te admiro un montón crack Un gran abrazo a toda la comunidad del buen Keical76 Paso a despedirme Yo soy César Emilioco Y también soy todo un fan bandicoot Hasta la próxima Les voy a dejar su canal y sus redes sociales por acá abajo Si gustan echarles un vistazo Tiene videos que son 10 de 10 en serio Recomendadísimos Yo me voy no sin antes recordarles que comenten A qué personaje les gustaría ver el mes que viene Recuerden que tengo Facebook y Twitter por si quieren seguirme Si el video les gustó agradecería que lo compartieran Y les dejaré los demás personajes del mes por acá Yo soy Keical76 Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver! Gracias ayer